Hola amigos de Vandal, ¿cómo estáis? Soy Saul González y hoy estoy aquí para hablaros de Valorant, el nuevo juego de disparos en primera persona de Riot Games, conocido anteriormente como Project A, al que ya hemos podido jugar en las oficinas de Riot en Los Ángeles durante 8 horas para poderos traer este gameplay comentado, estas primeras impresiones con Valorant. Lo primero que quiero aclarar es que estoy poniendo voz a estas impresiones, ya que el compañero de Vandal que ha jugado es Fran Gematas, pero hoy no podía acudir a la cita de este gameplay comentado, así que yo estoy poniendo voz a sus impresiones. Otro aspecto que queremos dejar claro desde el principio es que vais a ver algunas sucesiones de imágenes similares, ya que no hemos podido grabar gameplay propio y el que tenemos está suministrado directamente por Riot Games y tenemos que repetir algunas imágenes o algunos clips. Una vez aclarado todo esto para ser 100% sinceros con vosotros, comenzamos con este gameplay comentado de Valorant, el nuevo juego en primera persona de disparos de acción de Riot Games Free to Play que llegará en verano de 2020. La primera vez que ves un vídeo que te pones a jugar a Valorant da la sensación de ser un juego obstuso, casi arcaico, con gráficos bastante sencillos y con un sonido de los pasos bastante chocante, ya que es muy rotundo. Pero tras jugar un par de rondas todas esas decisiones audiovisuales cobran sentido, ya que se ha apostado todo a la jugabilidad, al equilibrio y a ofrecer un título tan bien medido que pueda albergar a decenas de miles de horas de juego. Jugar a Valorant es una experiencia tensa donde trazar una estrategia con el resto de los compañeros será imprescindible. En líneas generales, en el desarrollo de las partidas, el juego nos recuerda a otros títulos, ya que nos tendremos que enfrentar dos equipos de cinco jugadores cada uno en un modo de juego de plantar o desactivar una bomba en función de si nos toca atacar o defender. Las partidas se disputarán al mejor de 24 rondas, 12 de ataque y 12 de defensa. Y cada ronda durará 1 minuto y 40 segundos. Al inicio de cada una de estas rondas tendremos unos segundos para comprar armas, habilidades y equipo de una forma similar a la que muchos habréis visto en Counter Strike, siendo el factor económico muy importante en el transcurso de cada partida, con elementos como ahorrar dinero para las siguientes rondas, etc. Los que vengáis del FPS de Valve lo entenderéis bastante bien. Tras la pequeña fase de compra previa a cada ronda a la partida, llega la acción y en cada ronda la toma de decisiones es fundamental teniendo que escoger por qué camino vamos a avanzar hacia alguna de las zonas de colocación de bombas, qué pasillos o entradas vamos a cubrir cada uno, si vamos a ir juntos o separados, etc. Incluso tendremos que pensar cómo movernos por el mapa, ya que los pasos hacen mucho ruido y permiten identificar claramente por dónde se están moviendo los jugadores si están cerca, por lo que hay que plantearse si es mejor llegar deprisa a ciertas zonas o si, por el contrario, es preferible ir andando lentamente. Tras decidir la estrategia y movernos, lo más importante es ejecutar las acciones de forma correcta, disparando con precisión o usando bien nuestras habilidades en cada momento. En ese sentido, las armas tienen un retroceso, una cadencia y en general un comportamiento que requieren un tiempo de aprendizaje y de dominación del arte del apuntado, y tan importante saber manejar el arma como, de nuevo, decidir el lugar desde el que se va a disparar, a qué distancia y cuánto de tu cuerpo expones al realizar un tiro. Una de las particularidades de Valorant es que es un juego que está basado en héroes o en personajes diferentes que controlamos durante la partida cada uno con poderes especiales. Sin embargo, el planteamiento es bastante distinto al de un hero shooter como por ejemplo Overwatch. Mientras en el juego de Blizzard las habilidades son el núcleo del juego y el disparo con las armas estándar es lo secundario, en Valorant sucede justo lo contrario, los poderes exclusivos de cada uno de los personajes crean situaciones para usar las armas y acabar con los enemigos. Prácticamente ninguna habilidad puede acabar con un oponente, pero pueden dejarlos vendidos para pillar a los desprevenidos. Al principio de cada partida podremos escoger a un agente o personaje que no podrá cambiarse durante el transcurso de ésta, por lo que componer un equipo pensando en las minergias entre agentes. O en el equilibrio será una decisión muy importante antes de afrontar cada partida. La velocidad de movimiento, la vida e incluso las hitbox o las cajas en las que golpean las balas de cada uno de los agentes será idéntica y la diferencia entre unos y otros estará tan solo en las cuatro habilidades de cada uno, que irán desde hundas para movernos más rápidos, una granada de fuego cegadora, un muro especial que pone otra heroína o un área venenosa de otra de los agentes. Las cuatro habilidades de cada agente se dividen a su vez en tres tipos que vamos a explicaros a continuación. Las primeras son las habilidades básicas, unas habilidades sencillas que se recargan con el paso del tiempo y que están limitadas a una por agente. El segundo tipo son las habilidades de compra, cada agente puede comprar dos habilidades diferentes al principio de cada ronda, sustituyendo las utilidades de Counter Strike como cócteles molotov o granadas de humo por poner dos ejemplos. Por último tenemos la habilidad definitiva, una por cada agente o héroe. Estas habilidades son muy poderosas y necesitan puntos especiales para poder ejecutarse. Estos puntos se consiguen matando a otros jugadores, ganando rondas, muriendo y recolectando orbes que hay en puntos concretos de los mapas. Una vez alcancemos los puntos necesarios, se activará esta habilidad definitiva y podremos utilizarla. Tras explicar las habilidades y sus tipos, queremos deciros que en el lanzamiento del juego Riot Games planea tener al menos 10 agentes distintos, cada uno de ellos diseñados teniendo en mente las sinergias entre ellos y los mapas. Con el tiempo se añadirán más y si observan que alguno de ellos está descompensado, los desarrolladores no descartarán hacer rewards como los campeones de LoL para ajustarlos mejor al meta del juego. Cada agente además tendrá una propia personalidad y contexto argumental, los agentes tienen cada uno su propia nacionalidad y un diseño visual muy bien diferenciado para que podamos reconocerlos incluso a lo lejos. Otro punto importante es que cuando comencemos a jugar a Valorant no tendremos a todos los agentes desbloqueados, sino que tan solo podremos escoger entre 5 de esos 10, cada uno representando un estilo de juego distinto para que no sea necesario adquirir otros para adecuarse a ciertas combinaciones de equipo. A partir de ahí podremos adquirir contratos, con una moneda que consiguiremos jugando o con otra de pago, que nos van planteando misiones que cumplir en las partidas, haciendo que vayamos obteniendo documentos de la historia del agente que queremos desbloquear. Una vez tengamos todos los documentos necesarios, podremos desbloquear al personaje que queramos utilizar y jugar con él de forma indefinida. Tras hablar de las habilidades y de los agentes, vamos a pasar ahora a hablaros de los mapas. Cuando el juego se lance el próximo verano, habrá 4 mapas diferentes, ya que Riot quiere priorizar la calidad a la cantidad. Nosotros pudimos jugar a dos de esos 4 mapas, Bind y Haven. El primero era un escenario pequeño, sin zonas medias y con dos portales que conectaban las áreas A y B para colocar la bomba. El segundo era un escenario mucho más amplio, repleto de caminos secundarios y con 3 áreas de bomba. Jugar en uno u otro otorgaba un ritmo totalmente diferente y unas estrategias a seguir muy distintas. El primero era frenético y el segundo muy cauteloso y tenso. Lo que sí compartían ambos es un aprecio por el detalle indiscutible. Cada esquina, cada cobertura, cada metro de los pasillos tiene un motivo de ser. Las cajas están ahí para que disparar desde cierto lugar te obliga a dejarte ver. Un camino tiene cierta longitud para que hacer un flanqueo lleve un cierto tiempo y el espacio entre los marcos de las puertas está pensado para que unas y otras habilidades de los agentes sean más o menos útiles en dicho lugar del escenario. El diseñador principal de estos mapas es Sal Volcano Garoso, jugador profesional de Counter Strike que ha diseñado mapas tan conocidos en el FPS de Valve como Gaché. De hecho, los mapas se sienten totalmente como los de Counter, con zonas de campeo, zonas de salto, muchísimas coberturas y zonas fácilmente descriptibles para el resto de compañeros. Otra similitud con el shooter táctico más conocido del mundo es el hecho de que haya penetración de puertas y paredes, y que haya que tener en cuenta el grosor de estas a la hora de defender o atacar. 3rd Games tampoco quiere darse prisa en ampliar el número de mapas disponibles, asegurando que cada uno de ellos debe tener un buen motivo para existir. Esta cautela se debe a que además de priorizar la calidad, no quieren que los jugadores más competitivos se agobien por el hecho de que cuando aún no han descubierto todos los recovecos de un mapa, ya está disponible el siguiente. Otro punto importante de cualquier juego de disparos en primera persona evidentemente son las armas. Como os hemos dicho anteriormente, al principio de cada ronda podremos acceder a una tienda en la que encontraremos 5 pistolas, un par de escopetas, otro par de subfusiles, 5 rifles de asalto, 2 ametralladoras, 2 rifles de francotirador y 2 tipos de armadura, además de las mencionadas habilidades de los héroes. Durante nuestras primeras horas de juego nos ha dado la impresión de que no falta ni sobra ninguna de estas armas. Las pistolas son las suficientes para adaptarse a cada tipo de situación y o jugador, una puede preferir una con disparo automático y otra el equivalente a la inolvidable de ser Eagle. Las escopetas se sienten contundentes, casi tanto como unas caras ametralladoras totalmente descontroladas en cuanto apretamos durante más de un segundo el clic del ratón. Los rifles ofrecen los equivalentes a la M4 o a la AK-47 y cuentan también con otros dos modelos para cuando vayamos más cortos de pasta. Y por último tenemos los dos tipos mencionados de fusil de francotirador. El gunplay de cada arma, o las mecánicas de disparo mejor dicho, es tremendamente satisfactorio y diferente. Y aún más importante, el sonido de los disparos de una u otra es tan distintivo que nos permitirá identificar fácilmente con qué se nos está disparando. Sin embargo, aquí sí hemos visto un problema que habrá que ver hasta qué punto afecta al juego. Que es que todas las armas tienen el mismo color y un diseño muy parecido, algo que puede hacer que sea difícil identificarlas visualmente, al menos hasta que aprendamos mucho de los conceptos del juego. El motivo a tener diseños parecidos y el mismo color es que los micropagos este free to play vendrán por ahí, por las skins para las armas, por accesorios cosméticos, etc. Y nunca tendrán nada que ver estos micropagos con objetos que puedan afectar a nivel jugable. Por ejemplo, no podremos comprar con dinero real un arma que sea más letal que el resto que hay en el catálogo. No, simplemente pagaremos por pieles, skins para las armas u otros objetos estéticos. Dejando esto de lado, el Time to Kill de Valorant nos ha parecido muy bien ajustado, en una primera impresión más alto que en Call of Duty Modern Warfare, pero menor que Counter Strike 1.6. Aún así, los desarrolladores no descartan hacer cambios en el futuro porque Valorant es un juego vivo y quieren ver el impacto de este Time to Kill en la comunidad y los comentarios que hagan sobre esta característica todos los jugadores de Valorant. A nivel técnico, también Riot nos ha explicado varios aspectos de Valorant, comenzando por la creación de varias herramientas para compensar las diferencias de las conexiones de los jugadores, para que todo lo que ocurra en el juego dependa de los jugadores y no de la red, contando con una tela araña de servidores en todo el mundo y con distintas herramientas para compensar los diferentes pings, retardos y demás de cada jugador. En lo que al sistema antitrampa se refiere, Riot ha creado Vanguard, una herramienta que va más allá de un sistema de reportes y penalizaciones, teniendo en cuenta todas las opciones del juego y protegiéndolas ante el uso de trampas de formas de lo más diversas que no vamos a profundizar pero que prometen darnos una de las experiencias más limpias de tramposos de los últimos años. Otro aspecto fundamental es que el juego está diseñado para correr en miles de ordenadores diferentes, sin importar el presupuesto. Valorant no es el Nova Mass a nivel gráfico, pero a cambio está también optimizado que, según Riot, puede funcionar a 30 FPS y al mínimo en un ordenador de 120 dólares, mientras que en un equipo de 500 dólares ya se podrá mover con los ajustes gráficos recomendados y a 60 imágenes por segundo. Los efectos de las habilidades, el diseño de los personajes y las sombras de los escenarios no están hechos para sacar el máximo partido de las gráficas más modernas, sino para que, aun siendo bonitos, sean totalmente legibles incluso en el último pixel. Para ir terminando con este gameplay comentado, queremos hablaros de la historia que nos narrará Valorant. De momento sabemos muy pocos detalles, simplemente que tendrá lugar en el planeta Tierra, en el que algo muy grave ha sucedido para que distintas personas de diversa procedencia, intenciones y valores morales tengan que unirse para poner fin a una amenaza. Esta historia se contará, por lo que sabemos, al menos de dos maneras. Por un lado, en los escenarios habrá elementos visuales que nos permitirán descubrir qué ha pasado ahí, aunque como lo primero es la jugabilidad, esos estallitos estarán situados en las zonas superiores de los escenarios para no cargar la pantalla demasiado de manera que nos distraiga de los tiroteos. Por otro lado, conoceremos más de los personajes conforme avancemos en las misiones de los contratos necesarios para desbloquearlos. Pese a que Rion no nos ha dado muchos detalles sobre la historia, se ha quedado patente que su ambición es construir un universo transmedia tan exitoso como el de League of Legends desde el minuto 1. En cuanto a lo que nos ha parecido Valorant en un principio, quizás se deba a que en nuestras primeras horas con este prometedor shooter táctico se jugaron en las mejores condiciones posibles, rodeados de gente de un ambiente que recordaba uno de los cibercafés que frecuentábamos hace un puñado de años. Un escenario donde la tensión y el compañerismo se palpaban en el aire. Lo cierto es que Valorant nos ha dejado un estupendo sabor de boca y con ganas no solo de jugar mucho más, sino de verlo jugar. Lo nuevo de Riot Games tiene la capacidad de convertirse en un deporte electrónico mucho más accesible y comprensible que el MOBA que revolucionó a los esports. Por suerte, no tardaremos mucho en volver a probarlo, ya que el juego se lanzará en verano de 2020 para PC y antes habrá una beta que no tiene fecha de lanzamiento, pero que es probable que sea dentro de unas semanas. Esto es todo amigos de Vandal, espero que os haya gustado este gameplay comentado de Valorant. Si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribíos a nuestro canal y ya sabéis, mientras esperamos la beta de Valorant, a jugar sin parar a cualquier shooter o a cualquier juego que os guste. Un saludo a todos, chao chao. Un saludo a todos, chao.